Hace unas semanas vi un video sobre lo difícil que es encontrar hoy en día la película Cocoon de Ron Howard en cualquier formato. Salió en DVD hace muchos años y tuvo un lanzamiento muy breve en Blu-ray, pero se agotó hace bastante tiempo y nunca se ha publicado en los servicios digitales. Se puede encontrar en Blu-ray de otras regiones, pero incluso esos son un poco difíciles de hallar. Esta película no es nada fácil de ver y es extraño considerando que fue una ganadora del Oscar en 1985 y un gran éxito. Para mí este es un ejemplo perfecto de por qué siempre hay que conservar las copias físicas, ya que tengo la suerte de tener el DVD de esa película ahora agotado y aunque está lejos de ser lo ideal, pues por lo menos es algo. Y eso me hizo pensar, ¿qué otras películas son realmente difíciles de encontrar? Así que recorrí los misteriosos pasillos de Twitter y Reddit y me sorprendió la cantidad de películas importantes que no están disponibles digitalmente y cuyos discos ya se han agotado, lo que las hace aún más valiosas para los coleccionistas. Si bien hay finales felices como No Escape de Martin Campbell, que recientemente obtuvo un hermoso Blu-ray, demasiadas de estas películas parecen estar atrapadas en una especie de limbo de derechos o en la apatía de los estudios. Entonces, aquí están mis 10 películas más difíciles de conseguir. Empezamos por supuesto con Cocoon, la que lo empezó todo. ¿Cómo es posible que una película que le valió un Oscar a Don Ameche revitalizó las carreras de Jessica Tandy y Hume Cronin y el gran Wilford Brimley se agote? Esta es una película que convirtió a Ron Howard en un director de primera línea y fue un éxito tan rotundo que generó una secuela bastante mala que irónicamente es muy fácil de encontrar. ¿Qué está sucediendo aquí? Es posible, por supuesto, que Disney esté trabajando en una restauración importante, pero pues ha pasado mucho tiempo. Número 2. Esta es una importante, Strange Days, dirigida por Catherine Bigelow. Esta película nunca tuvo un buen lanzamiento físico. Está en DVD, pero es una copia terrible que no está en formato anamórfico, lo que es nefasto y similar a Abismo de James Cameron, que finalmente está obteniendo un relanzamiento en 4K, debido a una situación de derechos complicada entre Lightstorm Entertainment y 20th Century Fox. Strange Days está disponible ahora para transmitir en Max, pero aparentemente no está en la relación de aspecto correcta. Está formateada en 178 a 1 para televisores de pantalla ancha, mientras que originalmente era una película panorámica. Es una obra maestra, tiene escenas fuertes y una actuación increíblemente ruda de Angela Bassett. Es una pena que no esté en Blu-ray porque pues sería una opción perfecta para una compañía como Criterion. Número 3. Aquí hay una muy rara. Showtime con Eddie Murphy y Robert De Niro. Era una comedia de acción común y corriente que salió a principios de la década del 2000. No tenía nada especial, pero era entretenida y recaudó algo de dinero. Pero ¿cuándo ves a Robert De Niro y Eddie Murphy juntos en una película? Sin embargo, lo extraño de esta es que, si bien salió en DVD con una transferencia anamórfica perfectamente aceptable, pues nunca se lanzó en Blu-ray. Sí, a diferencia de muchas otras películas de la lista, se puede conseguir digitalmente con bastante facilidad. Puedes comprar una copia HD en iTunes y se ve genial, pero aún así nunca salió en alta definición en formato físico, lo que es muy extraño para una película que tuvo un éxito considerable en taquilla y tiene dos estrellas tan importantes. Número 4. Es un caso extremadamente extraño. Crossroads, protagonizada por Britney Spears. Ahora, con la autobiografía de Britney siendo tan exitosa, este parecería un momento ideal para relanzar la película, que solo tuvo un lanzamiento en DVD. Recientemente tuvo un restreno limitado en los cines y en Netflix, lo que me hace pensar que Paramount quizás esté planeando una restauración importante o un relanzamiento de la película en Blu-ray y digital, pero sigue siendo extrañamente difícil de encontrar considerando lo grande que es Britney y considerando que la película coprotagoniza a la joven Zoe Saldana. Es extraño, ¿no? Número 5. Viene con un gran asterisco. Dawn of the Dead, de George A. Romero. Es una de las películas clásicas de terror de todos los tiempos y una de las mejores películas de zombies jamás hechas. Y sí, se ha estrenado y reestrenado en DVD muchas, muchas veces, pero en nuestro continente no hay un lanzamiento oficial en Blu-ray. Puedes conseguir una versión importada que creo que funcionará en reproductores de la región número uno, pero nunca ha habido una versión en Blu-ray de esta película en Norte o Suramérica. O al menos no hay una disponible en este momento. Tampoco puedes verla en streaming tan fácilmente como las otras películas de Romero, como Day of the Dead. Por supuesto, La noche de los muertos vivientes. Todo tiene que ver con problemas de derechos, lo cual es triste porque es una película clásica de referencia. Debería estar disponible en todas partes, ¿verdad? Número 6. Es muy difícil de encontrar. Looking for Mr. Good Boy. Protagonizada por Diane Keaton y Richard Gere, muy joven. Y de hecho, está basada en una historia real sobre una maestra que iba por bares de solteros y terminó siendo eliminada por una de las personas con las que salió. Esta película fue un gran éxito en el 77 y ayudó a convertir a Diane Keaton en una gran estrella e incluso obtuvo un par de nominaciones a los premios de la academia. Es muy extraño que no se haya estrenado, especialmente porque el True Crime está tan de moda por estos días. Ya sabes, creo que si se reestrenara a lo grande, la gente estaría intrigada por esa película, pero es casi imposible de encontrar. Salió en VHS, pero nunca se emitió en DVD o en Blu-ray, y no se puede encontrar digitalmente. Escuché que hay copias de archivos de la película por ahí. De hecho, una vez la vi en 35 milímetros en una cinemateca en Canadá, pero vaya que es difícil de encontrar. En ocasiones aparece en TCM, pero hay algo extraño. Si intentas programar tu grabadora digital para grabar la película, debido a problemas de derechos, no te lo permitirá en algunos dispositivos, lo cual es muy frustrante, pues si la quieres ver. Esta es una de las pocas películas que me temo, que la única forma de verla hoy en día sería recurrir a la piratería. Pero si ves la película, entenderás por qué probablemente no esté disponible. Y es porque los derechos de la música para esta película serían una pesadilla, ya que ella va por discotecas y clubes nocturnos, y la banda sonora es un éxito tras otro, así que probablemente les costaría mucho dinero a Paramount Pictures restaurar la película de manera adecuada. Sin embargo, deberían hacerlo porque pues es un clásico. Película número 7. Rompería el corazón de una de nuestras escritoras favoritas en Joblo, Jessica Dwyer, quien escribió un gran episodio de fantasía para nuestro canal emitido en inglés basado en esta película. Sí, así es, Something Wicked This Way Comes, una especie de oscura película de terror de Disney protagonizada por Jonathan Pryce como un jefe del carnaval que concede deseos a cambio de tu alma. Es muy difícil de encontrar, pero a diferencia de muchas otras películas en esta lista, esta sí salió en Blu-ray y en DVD, y de hecho, el lanzamiento en Blu-ray no fue hace tanto tiempo, se relanzó en un Blu-ray de buena calidad hace unos años, pero ya está agotado, lo cual es una pena porque es una joya. Tampoco está en Disney+, lo que nos sorprende mucho porque siempre ha sido como la oveja negra de las películas de Disney, aunque The Black Hole sí está y fue un fracaso total, aunque es entretenida. Something Wicked This Way Comes es una película pequeña de terror, fantástica y probablemente podría encontrar una audiencia completamente nueva si se relanzara, pero supongo que tendremos que esperar y ver. La número 8 es una película muy oscura llamada The Blood of Heroes, protagonizada por Rodger Hoyer, Joan Chan y un Vincent D'Onofrio muy musculoso. Es una especie de película de acción post-apocalíptica al estilo de Mad Max que, debido a problemas de derechos muy complicados, nunca ha tenido un lanzamiento oficial en DVD o en Blu-ray. También hay un montón de versiones diferentes de esta película. El final es muy extraño porque se corta en la versión norteamericana, por lo que esta película necesita una restauración completa y probablemente con múltiples cortes porque, pues ahora cualquier versión que intentes encontrar es un desastre, lo cual es una pena porque es una película fascinante. También puedes conocerla por su otro título, Salud of the Jogger, lo que tiene sentido si ya viste la película. La número 9 es otra muy triste. Casi todas las películas de Hong Kong de John Woo son muy difíciles de encontrar en nuestra región en DVD y Blu-ray. Sí, puedes transmitir The Killer y Hard Boiled y puedes encontrar copias en Blu-ray a un precio pues razonable, pero el problema es que los subtítulos de estas películas están traducidos de manera muy extraña. De hecho, son como subtítulos doblados, lo cual es algo horrible que todos odian en la comunidad coleccionista de películas extranjeras. Aunque, bueno, al menos puedes verlas. Pero A Better Tomorrow 1 y 2 son muy difíciles de encontrar. Al igual que una película que hizo llamada Bullet in the Head, considerada una de sus mejores películas, protagonizada por un joven Tony Leung. Estas películas están disponibles internacionalmente. Encontrarás algunas de estas en Hong Kong, pero en nuestros países parece que están enredadas en problemas legales. Woo mismo ha dicho que le encantaría restaurarlas con una compañía como Criterion, pero los derechos son un verdadero dolor de cabeza. Y en décimo lugar de esta lista, veremos a una que realmente nos extraña que no esté disponible. The Heartbreak Kid, protagonizada por Charles Grotin y Janine Berlin. La dirige Elaine May, una directora de culto en Twitter ahora X, por ser de las pocas mujeres que hacían cine importante en los 70s. Heartbreak Kid fue un éxito taquillero que hasta tuvo un remake con Ben Stiller y Malin Ackerman. Pero ahora es casi imposible de encontrar. Sí, la película es un poco cruel, pero pues es muy interesante. Roden hace un trabajo genial y Berlin también brilla, entonces ¿por qué no está disponible? Uno pensaría que los cinéfilos la estaríamos pidiendo a gritos, pero resulta que Mickey and Nicky, la siguiente película de May que estuvo perdida por años, ahora es facilísima de conseguir en Criterion. ¿Y Heartbreak Kid, su mayor éxito? Imposible. En fin, estos son solo 10 títulos y al parecer hay muchos más. Cuéntanos en los comentarios qué película no has podido encontrar y parecen perdidas para siempre. Sería genial buscar algunas y ver qué está sucediendo con todo eso. Y si tienes copias físicas decentes, no las sueltes. ¿Quién sabe cuándo las volveremos a ver? De forma legal. Así que cuéntanos cuáles son tus tesoros de videoteca y cuáles otras te parece que merecerían estar en esta lista. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!